De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal, que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas. Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos, revístense con la armadura de Dios. Que su cinturón sea siempre la verdad, su coraza la justicia, su calzado la prontitud para anunciar el evangelio de la paz. Que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente. Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo, contenido en el Evangelio, del cual soy embajador, aunque estoy encadenado. Pidan, pues, que tenga valor para predicarlo como debo. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi roca. Mi bienhechor, mi alcázar, valoarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me someten los pueblos. Bendito el Señor, mi roca. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti, que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Bendito el Señor, mi roca. Evangelio según San Lucas En aquel momento se acercaron unos fariseos diciéndole, sal y aléjate de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les dijo, id y decida ese zorro. Has de saber que expulso demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día habré terminado. Pero es necesario que siga mi camino hoy y mañana, y al día siguiente, porque no se concibe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como el ave a sus polluelos bajo las alas, y no quisisteis? Pues sabed que vuestra casa va a quedar desierta. Pero os digo que no me veréis hasta que llegue el día en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Gracias por ver el Señor!